Casa, ahí te la abrí. No lo he editado, pero ven, mira. Si no lo hubiera traído, eso no existía. Ah, sí, sí, sí. ¿Así es la abrida? Casa en Orlando, Florida, tres cuartos, dos baños, 80 mil dólares, piso de baldosa. Muy bonito, piso de baldosa. Esta es la entrada, garaje doble, a dos carros. Esta casa está pidiendo 80 mil dólares. La cocina. Controles de domésticos. La parte de atrás de la casa. 80 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. En Orlando, Florida. Esta es la pieza principal. Y este es el baño de la pieza principal. Con sus dos clósetes. Este es el segundo baño. El baño auxiliar. Esta es la segunda pieza. Con su clóset. Esta es la parte de atrás de la casa. Esta es la pieza con el clóset. Y esta es la tercera habitación. Tres cuartos, dos baños con su clóset. Tres cuartos, dos baños. Y garaje. Esta casa está pidiendo 80 mil dólares. La madre, Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco. Sesenta, diecisiete. Estamos para atenderle, para servirle. Casa de tres cuartos, dos baños. A ver, el condivinado central, planta de tratamiento del agua. Muy bonita, muy barata. Por un precio espectacular. ¡Suscríbete al canal!